Aquí tenéis la sexta generación del Outback, es el principal coche de la marca, es nuestro buque insignia y bueno pues en esta sexta generación viene cargado de novedades en todos los aspectos. El exterior pues como veis tiene un aspecto mucho más sub, mucho más robusto, mucho más musculoso, con distintas protecciones, una nueva parrilla hexagonal, los pilotos han cambiado, los faros también han cambiado, en definitiva un coche mucho más versátil, mucho más dinámico y que sorprende sin lugar a dudas gracias a su tracción 4x4, a su conducción en ciudad, ya que por supuesto cuenta con la mítica tracción a las cuatro ruedas de Subaru que le aportan el toque definitivo al vehículo. Gracias a los distintos modos de conducción te permite circular por cualquier terreno y en cualquier circunstancia. Animo a todo el mundo a que lo pruebe, a que vaya a informarse sobre el coche, va a recibir una oferta comercial realmente atractiva en este momento de lanzamiento y seguro que por ahí vamos a captar muchos nuevos clientes. Gracias a todos. Gracias a todos.